Bueno, habíamos aplicado la teoría de perturbaciones dependiente del tiempo, para el caso del potencial que era sinusoidal, dependía del tiempo o la parte del coseno omega t, habíamos obtenido las probabilidades de transición y lo que vamos a ver ahora es que justo en este caso podemos obtener la solución exacta, no la aproximada, y podemos aprovechar eso para compararlo con lo que nos dio utilizando la teoría de perturbaciones, lo que nos dio aproximado. Vamos a utilizar la aproximación de onda de rotación, hecho por Rabi, lo que vamos a hacer es, tomando en cuenta cuando teníamos el CBT, por ejemplo, que suponíamos que omega cero más omega era mucho más grande que omega cero menos omega módulo, y eso hacía que este término sea más importante que este y lo tirábamos. En ese caso, lo que vamos a hacer es tomar directamente la perturbación como la exponencial, un exponente negativo, e a la menos i omega t, b sobre 2, que con la fórmula que tenemos para los distintos coeficientes, nos da esto, pero eso aplicarlo directamente a la fórmula que teníamos antes de aplicar teoría de perturbaciones. Estas dos fórmulas para CA punto y CB punto, que dependían de H'B y H'BA, y el HAB y el HBA los utilizamos de esta forma, y el HA y los vamos a tomar como cero. Tomando entonces esto, y utilizando la fórmula que tenemos para CA punto y CB punto, aplicándolo entonces vamos a tener CA punto igual a menos i sobre 2h barra BAB, e a la i omega t, y la fórmula también tenía un e a la menos i omega cero t. Para el caso de CB punto vamos a tener algo similar, menos i, 2h barra BBA, e a la menos i omega t, y e a la i omega cero t, CA. Acá faltó el CB y ahí sí utilizamos estas fórmulas. Estamos tomando como condiciones iniciales que CA en cero es uno, y CB en cero es cero. Tomamos el CB punto y lo derivamos en función del tiempo, de modo que nos quede CB punto a punto. Esto va a ser igual, primero tenemos las constantes, vamos a dejarlas afuera, menos i, 2h barra, y luego tenemos, ahí el BBA también queda afuera, baja un, bueno esto lo podemos tomar como un omega cero menos omega, y cuando derivemos va a bajar un i omega cero menos omega, por e a la i omega cero menos omega, t. Y tenemos también el CA, que el CA depende de t, por lo tanto vamos a tener lo mismo que teníamos, pero ahora con CA punto. Ahí tenemos la derivada entonces segunda de CB en función del tiempo. Esto va a ser igual, y vamos a tratar de hacer aparecer cosas que tienen que ver con C punto A, o sea la expresión que tenemos acá. Tenemos el primer término, entonces tenemos un i omega cero menos omega. Luego voy a poner un corchete, y tenemos el menos i, BBA, 2h barra, el e a la i, omega cero menos omega, t por CA. Esto es parecido a CB punto, también a CA punto, pero nos va a importar el C punto, porque vamos a traer el CA mutilado por todo esto, que es parecido. Bueno, en cuanto al otro término, este, tenemos, primero, vamos a poner directamente b más, menos i, que viene afuera, tenemos un BBA, 2h barra, e a la i omega cero menos omega, t, y tenemos C a punto, pero C a punto, ahora sí, puedo traer esto que está acá. Y voy a poner menos i, 2h barra, e a B, e i, omega t, e menos i, omega cero t. Entonces, esto lo reescribimos, como i omega cero menos omega, esto es exactamente, me parecido, es exactamente, CB punto, menos, de este lado ahora, tenemos E, primero, BBA por BAB, eso es BAB módulo al cuadrado, si lo tomamos como conjugado, multiplicado por conjugado, que nos va al módulo al cuadrado, tenemos un 2h barra al cuadrado, de acá y acá, este de ahí con este menos i se va, y queda simplemente, entonces, esto, que, bueno, las exponenciales se van, y va a quedar acá, que faltó, cuando trajimos C a punto, faltó un CB, ese CB queda acá. Queda una pasión diferencial de segundo grado, C punto punto B, igual a i omega cero menos omega, CB punto menos BAB al cuadrado sobre 2h barra al cuadrado, CB. La ecuación diferencial ordinaria queda de segundo orden, y la solución podemos tomarla como una exponencial, donde lo que nos obliga, cuando reemplazamos esto en la CB y en sus derivadas, queda un polinomio en función de lambda, como siempre se hace con las ecuaciones diferenciales de este tipo, y se resuelve para lambda, una cuadrática, las soluciones, raíces de este polinomio, quedan en función de omega y omega cero, un medio menos i omega menos omega cero, más o menos la raíz de todo eso, esta es lo que se llama la frecuencia de Rabi, y entonces lo podemos escribir de esta forma, en realidad o la omega r, vamos a llamar la frecuencia de Rabi, que va a ser todo esto, y entonces nos queda en función de omega r, las soluciones van a quedar como a, la constante a por e a la i, una solución, b y la otra solución, función de omega r, podemos sacar e a la menos i omega, menos omega cero t sobre 2, y obtener entonces el resto de la solución en función de la frecuencia de Rabi, o también podemos escribirlo, todo esto en función de senos y cosenos, cuando escribamos esto de forma teoronométrica, vamos a tener otras dos constantes distintas, de modo que quede en función de coseno de omega rt, y seno omega rt, ahora nosotros sabíamos que cb en cero es igual a cero, podemos tomar lo que tenemos, y utilizar entonces que cb en cero es igual a cero, lo cual hace que, todo esto evaluado en cero se da igual a cero, y evaluarlo en cero, significa que queda, el coseno de cero es uno, va a quedar c, todo el resto va a ser cero, esto va a ser uno, y eso obliga entonces a que c sea igual a cero, obtenemos entonces cb de t, va a ser nada más que, d por i a la, menos i, omega menos omega cero, t sobre 2, seno de omega rt, omega rt, por un tema de cuentas voy a escribir esto, omega cero menos omega, y sacaré el menos, que va a ser exactamente lo mismo, y, omega cero menos omega, lo escribí al revés, y saqué el menos, ahora lo que vamos a hacer es derivar, c punto de b de t, para ver si podemos obtener el d, entonces eso va a quedar, sacando el d afuera, baja entonces el i, omega cero, menos omega sobre 2, e a la i, omega cero, menos omega, t sobre 2, seno omega rt, más, derivar esto, entonces vamos a tener, omega r, que sale, el, e a la i, omega cero, esto no se toca, queda igual, t sobre 2, luego, deriva del seno, que es coseno, de omega rt, entonces, vamos a utilizar, que tenemos, el, ca, en función de cb punto, o cb punto, en función de ca, simplemente pasar todo, hacia el otro lado, si hacemos eso, c a de t, queda en función de cb punto, va a quedar, i, 2h barra, bba, e a la i, omega, menos omega cero, t, cb punto, eso entonces, es, pasar todo esto, hacia el otro lado, dando vuelta, lo que haya que dar vuelta, y entonces, el cb punto, lo tenemos acá, es todo esto, que está acá, y ahora utilizamos, la otra condición, c a, un cero, es igual a uno, entonces, c a, en cero, igual a uno, evaluar, en cero, esto se va, y hay que ver, qué pasa con esto, seno de cero, cero, así que todo este término, no importa, acá vamos a tener, coseno de cero, un uno, esto se va, va a quedar un omega r, multiplicado por las constantes, que no se fueron, que es i2h barra bva, entonces, todo eso tiene que ser igual a uno, entonces queda, i2h barra bva, el omega r, que quedaba del coseno, y eso nos permite despejar de, de modo que quede menos, i bva, sobre 2h barra omega r, queda finalmente, entonces el cb, y el ca, de esta forma, con eso podemos obtener, la prioridad de transición, que es cbt módulo al cuadrado, p, ab, la prioridad de transición, que es el módulo de cbt al cuadrado, bueno, esto tiene que ser entonces, igual a todo esto al cuadrado, que, va a ser igual, a b a b, al cuadrado, luego, 2h omega r al cuadrado, esto se va, y queda el seno, al cuadrado de omega r, t, lo más grande que puede ser esto, si tomamos entonces, que el seno, lo máximo que puede ser es uno, entonces, lo máximo que puede tomar, es este valor, si esto lo sea uno, esto va a ser el máximo, uno puede ver, que el denominador, si tomamos el denominador, lo expresamos, como solo, en función de 4 omega al cuadrado r, y que, arriba que de b a b, al cuadrado sobre h barra, al cuadrado, uno puede ver, que el denominador, es más grande que el numerador, entonces, vamos a tener, que la prioridad siempre va a ser, menor o igual a uno, solo siendo igual a uno, cuando omega, es igual a omega cero, ya que, uno puede ver, que 4 omega al cuadrado r, es igual a omega, menos omega cero al cuadrado, más, b a b, al cuadrado, h barra al cuadrado, esto sería el denominador, cuando omega sea igual a omega cero, esto se va, y queda exactamente entonces, lo que tenemos en el numerador, y da igual a uno, otra cosa que uno puede hacer, que es directamente hacer la cuenta, es hacer módulo de c al cuadrado, más, módulo de c al cuadrado, y cuando uno hace la cuenta, va a ser a que es igual a uno, esto, se difiere de la teoría de perturbaciones, donde no necesariamente nos da uno, acá da exactamente uno, ahora comparemos la prioridad de transición obtenida, con la que teníamos, por teoría de perturbaciones, eso era, módulo de b a b, cuadrado, sobre h barra al cuadrado, seno cuadrado, omega cero, menos omega, t sobre dos, sobre omega cero, menos omega, al cuadrado, entonces uno puede pasar, de lo obtenido, a lo de perturbaciones, si la perturbación es chica, o sea, el h prima, o el b a b, en este caso, entonces, lo que vamos a pedir, es que el b a b, cuadrado, sea mucho más chico, que h al cuadrado, omega, menos omega cero, cuadrado, si ocurre eso, vamos a tener que omega r, va a ser aproximadamente, un medio, módulo de omega, menos omega cero, si ve a b cuadrado, es chico, este término, se va, y entonces queda, el módulo, de omega, menos omega cero, por último, sabemos que, el sistema, vuelve a su estado inicial, cuando omega r, t, sea igual a pi, es decir, cuando el tiempo, sea igual, a pi, sobre omega r, dándonos una idea, de como es la repetición, de los ciclos en el tiempo, así, acá como lo teníamos, con la teraporturbación, es en el caso de, la solución exacta, que tenemos, habrá que ajustar, por pi, sobre omega r, pero la idea, es la misma, ver los ciclos, de como va fluctuando, la probabilidad, en el tiempo, en el tiempo, Gracias.